Música ¡Suscríbete al canal! Amigo se va y badeas una huella que no se puede borrar Y badeas una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós No te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Gracias.